Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En él se encuentra la vida, es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En él se encuentra la vida, es el templo de Dios Deja que Cristo lo limpie, él conoce tu corazón Deja que Cristo lo cambie, entregale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En él se encuentra la vida, es el templo de Dios Anabel, yo fui quien tomó tu ballena sin tu permiso ¿Me perdonas? Claro Jack, te perdono Estaba un poquito enojada, pero ¿sabes algo? Dios quiere que guarde mi corazón y que no me llene de rencor Deja que Cristo lo limpie, él conoce tu corazón Deja que Cristo lo cambie, entregale tu vida hoy Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En él se encuentra la vida, es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón En él se encuentra la vida, es el templo de Dios Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón